Hola, 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 bienvenidos, bienvenidas a este espacio Catarsis 22. Este espacio que construimos ustedes y nosotros a través de sus comentarios por las diferentes redes sociales y nuestro WhatsApp para quienes nos ven directamente en vivo presencialmente desde los foros de Canal 22 para que puedan comentar también a través de WhatsApp quienes nos están viendo por la señal abierta de Canal 22 y la señal de Canal 22 Internacional por los Estados Unidos y por supuesto todas nuestras plataformas de redes sociales y se sumen a la conversación donde estaremos hablando de los tópicos en tendencia, todos aquellos temas que tuvieron más comparticiones, más me gusta, eso es lo que tenemos en la mesa para ustedes pero para esto tenemos nuestras redes sociales que tienen ustedes aquí, Pedro Cominic oficial y por supuesto las redes oficiales de Canal 22, pero las de un servidor son las redes oficiales de este programa donde nos pueden escribir y nos pueden escribir utilizando el hashtag HagoCatarsisCon en Twitter para que la gente de imagen capte sus comentarios y me los mandan en vivo y en directo al mismo tiempo aquí a mi teléfono y estén ustedes sentados con nosotros en la conversación, pero hablando de sentados en la conversación el día de hoy, ya no puedo decir manteles largos, háganme cuenta que tengo así una cauda de 10 metros de la emoción de nuestra invitada del día de hoy, es una leyenda viva de las artes escénicas de este país en el teatro, en la televisión, en el cine, como directora, como autora y sobre todo como una de las mentes más brillantes de su generación es una mujer que me regaló una de las mayores experiencias de mi vida que fue entrar a una biblioteca que la bella de la bella y la bestia la envidiaría por completo actualmente vigente y trabajando y dándonos todo de sí desde Netflix y todas las plataformas a través de sus películas está con nosotros Susana Alexander ¡Aplausos por favor! Gracias, gracias Genuflexión completa maestra querida No, 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 como de Quintas y de Alicia Alonso Ándele, ándele Por favor, eso ya no las puedo hacer yo No, pero yo sí por usted Gracias, gracias Qué delicia que nos acompañe porque además tenemos muchos temas maestra que tocar hoy Vamos a hablar pues esta semana En la tendencia tuvimos el 8M Tuvimos la denuncia de Sasha Sokol Vamos a hablar también por supuesto de Pigmenio Ibarra que ahora está con Ciro Gómez Leiva De las leyes sobre cubrebocas en Nuevo León Bueno, tenemos muchas cosas que hablar porque una mente como la de la maestra Alexander está en la actualidad y está en el día de hoy Esto es Catarsis 22 ¡Comenzamos! 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 Estamos con la maestra Susana Alexander. Maestra, qué placer, literal, que nos engalane este espacio. Gracias, muchas gracias. Eso de maestra, yo siempre sé cuando llaman de Bellas Artes, por ejemplo. Siempre. Porque la maestream. Siempre. Está la maestra Alexander, digo, usted es de Bellas Artes, dígame, ¿en qué le puedo decir? Bueno, es que yo no puedo evitar porque yo sí la percibo como una maestra. Yo ya, ya, ustedes no lo saben, pero yo ya estuve así, ya así de fan, descarado, en los camerinos con Susana Alexander. Bueno, maestra, es un placer. Ya tenemos comentarios desde ahorita de la gente. Gracias por escribirnos a las cajas de comentarios de Facebook Live y la gente que nos ve también por TikTok Live. Martín Hernández Benítez, más que listo para verlo. Iván Cobarro, un ojo al trabajo y otro al garabato para ver Catarsis 22. Aprendiendo cómo ser una buena madre crítica con la diosa Susana Alexander. Jolibroli, llegué temprano. Bueno, Alex Hernández, un gusto escuchar el programa. Bueno, ya, 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 ustedes ya están aquí, les vamos a ir dando su tiempo, pero maestra, empecemos para abrir boca. Con el hashtag Guillermo del Toro, que estuvo posicionado esta semana, el hashtag Guillermo del Toro, porque, con este tuit de Sin Embargo, porque Nicolás Celis, quien es productor de la película Roma, solicitó la intervención vía Twitter de Guillermo del Toro para proteger de la extradición a sus sobrinas en un proceso de un juzgado de lo familiar que estaba viciado de origen. A la petición de del Toro, respondió personalmente Marcelo Ebrard, y podemos decir en este momento que afortunadamente las chicas están seguras. Con su mamá. Con su mamá, con su mamá, aquí en México. Maestra, ¿qué opina de esta nota? Uno de entrada de un proceso de vicio y corrupción en el caso de sustraer menores de los brazos de su mamá. Sí, 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 las iban a llevar otra vez, llevárselas a Israel. Ellas vivían en Israel con su papá y su mamá, su mamá se vino a México, y entonces, bueno, las niñas estaban aquí y están contentas. Y dijeron, no, no queremos irnos, estamos muy contentas aquí. Bueno, el hijo sí se fue con su papá. Bueno, perfecto, todo es, pero hay que, yo creo que hay que respetar a los niños y a los... Y además había una serie de atenuantes del caso donde no había fallas en los gastos de manutención de las menores, o sea, había antecedentes muy penosos por todos lados. Y aquí también el asunto de que se requirió del peso mediático de alguien como Guillermo del Toro, que ya es San Guillermo del Toro que nos salva a los mexicanos de todas las desgracias. Escríbanos sobre Guillermo del Toro, por favor, aquí en las cajas de comunicación. Lo queremos bien, lo queremos bien. Que está usando su clout, su peso mediático, para ayudar a un colega en desgracias. Y tiene peso, tiene peso para ayudar. Y tiene peso para ayudar. Escríbanos, por favor. Y en lo que nos escriben sobre este tema, tenemos una fe de ratas de la semana pasada, porque en este programa somos muy cínicos, mi querida maestra. Bueno, mi querida, ¿puedo, Susana? Susana. De usted, porque no me... el tú sí ya se me atora. Aquí se me atora. A mí también. ¿Verdad? No, no, yo también a usted de hoy. Quedémonos en un usted sabroso. Sí, además es bonito, es cachondo. Es un usted vintage, cachondo. Bueno, como yo tuve un amante y toda la vida le dije de usted, era por eso es cachondo. No, bueno, ya me va a sonrojar, maestra, por Dios. Pero bueno, tenemos una fe de ratas, porque aquí en este programa también cuando nos dan información equivocada, porque siempre insistimos en que corroboren las fuentes de las cuales toman su información. La semana pasada que tuvimos la nota sobre el estadio de Querétaro, Daniel Medrano fue el reportero de TV Azteca que presencialmente en el estadio y dio esta cifra preliminar de 17 muertos. Que ahora, curiosamente, ofrece una disculpa de los 17 fallecidos y dice que no hubo tal. También le recuerdo que la semana pasada tuvimos la nota de Michoacán, donde de repente lo único que aparecieron fueron casquillos y productos de limpieza y como no había cuerpos, pues no pasó nada. Entonces, escríbanos, sin entrar en sospechosismos, ¿qué opinan de esta retractación que hace David Medrano, maestra? Porque estamos en un país donde están pasando cosas muy curiosas, ¿no? Al rato vamos a hablar del fiscal Gersmanero, speaking of suspicious, ¿no? Sí, qué miedo. Pero bueno, queremos decirles que cuando tenemos nosotros una corrección de información, la tenemos para ustedes. Y tenemos nuestra primera efeméride del día de hoy, que esta semana fue la semana del 8 de marzo. Claro. Y tenemos nuestro primer tuit, que es de nuestra queridísima Regina Blandón. Eso dieron cuenta muchísimos medios muy serios, pero nos pareció importante porque, literal, las fotos que ella nos regaló son mucho más bonitas, donde ante el amurallamiento de Palacio Nacional con estas vallas de acero que han sido muy discutidas, porque además hubo una reunión previa con los cuerpos de seguridad de la Ciudad de México entre las líderes de los distintos colectivos feministas para llegar a un acuerdo, pues a pesar de eso pusieron las vallas. Y entonces las feministas dijeron, como la canción, si no por tierra ni por mar, por aire será, y lanzaron cepelines con sus consignas. ¿Cómo fue este lanzamiento de los cepelines? Es una gran imaginación, es fantástico que la gente, verdad, que estas mujeres, vaya, yo estoy, lo único que, la única palabra que no me gusta a mí es porque ya por el manoseo de la palabra, porque ya es a manoseo, y entonces las cosas, las palabras también se gastan. Correcto. Sí, como cuando pasa mucha agua sobre una piedra en el río, se gasta la piedra. Y entonces la palabra empoderadas, eso me... No existe, es que además es un neologismo que como entimológicamente hablando no existe. Es una mujer autodeterminada, solvente, autosuficiente, ¿no? Con un sentido de valía, ¿no? Self-worth, dices en psicoanálisis. Empoderadas. Entonces, bueno, horrible. Pero estuvo, no, a mí me dio mucha satisfacción escuchar que este 8 de marzo fue tan hermoso con esos cepelines y aparte que fueron y les dieron a las mujeres policías, les dieron flores. Y eso lo tenemos aquí. Regáleme el que sigue rapidísimo del colectivo feminista, perdón que le interrumpa, Susana. El colectivo feminista, que es, digamos, esta asociación que agrupa varios colectivos y da como una cuenta oficial de 300 mil mujeres de los colectivos que se manifestaron solamente en la Ciudad de México. Tenemos también este tuit de Aristegui, donde da cuenta de cómo fue el proceso de los colectivos en Colombia, en Uruguay, en Brasil, Panamá, Estambul, Gaza, Palestina. También hubieron mujeres que salieron a las calles con todo lo que eso implica. Sri Lanka, Jakarta, Bangladesh, Alemania, Grecia, Holanda y un largo y generoso, etcétera. Ahora, me gustaría tener también sus comentarios porque no todo fue miel sobre hojuelas. En el Zócalo se les recibió con gas pimienta, hay varias notas, regálenme el tuit como este que tenemos, de periodistas que estaban cubriendo el evento y también fueron gaseadas por las fuerzas de seguridad. Digo, ellas seguramente pensaban que iba a ser peor, gracias a Dios. No pasó más que eso, bueno, que ya es grave y que ya es duro, pero que bueno, a lo mejor eso frenó tantito, es que sí han estado un poco, hubo grandes desmanes en otros ocho de marzo. Entonces, bueno, esta vez se cubrieron lo más que pudieron y vamos poco a poco, yo creo que este movimiento poco a poco va a ir aprendiendo a manifestarse de una manera mucho más pacífica. Es un movimiento que finalmente creo que es nuevo en esta visibilidad pública, no es donde el feminismo, por Dios, no es nuevo, ni es un concepto importado de Europa, no sé quién lo haya dicho por ahí. Pero me gustaría preguntarle, ¿cuál es este terror del patriarcado de los varones ante una mujer emancipada? A mí me acuerdo, yo hacía hace muchos años un espectáculo, hace muchos años, que se llamaba en el 78, que se llamaba Si me permiten hablar y al final habría diálogo. Y entonces un joven me dijo, mire señora, va a ser muy difícil que nosotros los hombres fácilmente soltemos todo lo que hemos ganado, todas las prerrogativas que hemos ganado. Entonces, va a ser difícil. Pues sí, así va a ser. Entonces, soltar el privilegio es un reto duro para nosotros los varones. Pues supongo que sí. Y además cambia todas las cosas, cambia las cosas. Ahora las mujeres les echan los perros a los hombres, entonces los hombres ya no saben ni cómo reaccionar tampoco. En fin, sí va a haber un gran cambio. Y sí estas jóvenes, los nuevos jóvenes, las jóvenes de estas nuevas generaciones, pues va a ser diferente. Y las niños también. Y el trabajo que tenemos que tener los varones de entrar a la deconstrucción, o sea, replantearnos, reconsiderarnos y ver dónde conectamos en un lugar de equidad. De equidad. De equidad. Existe la equidad. Exacto. Y por eso tenemos esta fotografía de Julia Álvarez de Icaza, donde justamente lo mencionaba la maestra Alexander, abraza a una de las Ateneas en un, y quedarnos con esta imagen sorora para cerrar esta nota. Y cerramos esta nota, maestra, escríbanos, porque tenemos a Alex Hernández Garibay, una invitada de lujo, qué bueno que esté en el programa. Lupey, sin falta, ya estamos acá, Pol Cangas, química extraordinaria, invitada a toda una institución en la actuación de un gran ser humano. Y tenemos esta nota, maestra, que es nuestro periódico de la semana, de esa gente que requiere, como sus 17 canes, un periódico en el hocico. A ver. Vamos a la nota y regresamos con la maestra Susana Alexander. Es que, en el periódico de la semana, el Parlamento Europeo nos dijo que, pero, pero que, por eso, por eso la respuesta diplomática, no, no nos puede hacer esperar, pero entonces Noroya nos daba crédito, pero luego Noroya dice que, pero entonces en la mañanera, si le escribió que... ¡Ah! ¡Suéltaselo al puerco! Catarsis. 22. Aquí somos, ya saben que somos muy cínicos en este programa, estamos con Susana Alexander y nosotros seguimos chorchando y ella nos estaba diciendo justamente que, pues, que ante todo este asunto de la misión al Parlamento Europeo y la respuesta, pues, el canciller Marcelo Ebrard, calladito, como debe de ser, ¿verdad? Porque hubiera, él jamás hubiera escrito una cosa así y está de veras trabajando duro para que nuestro país, este, este, digo, usted no puede tocar, tapar el sol con un dedo, ¿no? Que están pasando, que nuestro país es peligroso, es peligroso. Nosotros lo sabemos, todos los días nos estamos exponiendo. Cinco, cinco, cinco periodistas en unas semanas y quince días, Susana. Bueno, ya, olvídense, los cinco periodistas y los pobres que están ahí, que estén en su entierro y llegan y, rapatapatapatapatapatapatapat, diecisiete. Sí, no, no. Y como dices, ni en caquillos nada más, quién sabe dónde fueron a quedar. Y regresando aquí, tenemos un comentario de Tania Sirena, regresándonos justamente al 8M. Hablar de privilegios es tremendo y muchas veces, tenemos el comentario en batalla, muchas veces se nubla la empatía. El tema del gas pimienta es muy grave. El asunto de las flores fue frivolizar la marcha. Habría que ver, porque no sé cómo lo vea, Susana, pero creo que también hay muchos feminismos. Es que también creo que otro gran error es pensar en el feminismo como un monolito, sino que hay feminismos que tienen diferentes agendas y diferentes caracteres y maneras de abordar su visión de lo que debe ser la equidad para la mujer. Absolutamente. Yo, como desde hace muchísimos años, había una revista que se llamaba FEM, que Marta Lamas estaba ahí. Y entonces me acuerdo que la adorada de Elena Poniatowska, ella, oye, tú no podrías escribir un artículo y yo te entrevisto, te hago una entrevista. Ella, siempre, digo, no, no me hace falta que me hagan la entrevista, yo te escribo el S, así que no me tienes que hacer la entrevista. No, y yo voy a recordar, al ratito que lleguemos a nuestro ola que hace, yo ahora quiero decir que además usted ha tenido en sus monólogos, la agenda de la equidad de la mujer y del derecho de ser pleno de la mujer en su discurso ante el público desde hace décadas. Décadas. Y hablando de décadas y de cosas que han pasado décadas de ello y que es muy lamentable, tenemos nuestro trending top. El trending top, les recordamos que todos los jueves a las 11 de la mañana, nosotros lanzamos desde el Twitter de Canal 22, una encuesta donde son ustedes, nuestras audiencias, quienes eligen entre cuatro tópicos en tendencia que tienen el mayor número de impresiones, el que será nuestro tópico central hoy. Y como pueden notar en nuestra encuesta, se posicionó la denuncia de Sasha. Quiero llevar esta nota, realmente creo que es un acto de valentía de ella, porque lleva tiempo asumir un hecho de este tipo y ya es doloroso y revictimizante. Pero hablemos de cómo se detonó. Se detona a partir, tenemos aquí el tuit de reporte índigo, donde hay una declaración de Luis De Llano ante Jordi, donde él dice, a cuadro de su propia voz, que él tuvo una relación, él dice, de cuatro meses con ella, una relación de pareja, cuando ella tiene 14 años. Ya ahí mal, ¿no? Y es lo que detona que ella dice, no, voy a clarificar los hechos. Son cuatro años y de ahí vamos a compartir el hilo. Quien guste buscarlo en la cuenta oficial de ella para conocer cuál fue la experiencia que tuvo. Se ha viralizado mucho. De hecho, yo de entrada les pido que si entran a este hilo, sean empáticos y si no tienen comentarios que aportar a que ella sane, se abstengan. Sí, es verdad. ¿No? Y escríbanos qué opinan a este respecto. Pero aquí el asunto, y es lo que, hay dos asuntos que me gustaría tocar con usted, Susana. Uno, que ya la fiscalía se acercó a ella porque el delito no prescribe, porque fueron cuatro años de relación, o sea, de los 14 a los 17, ¿no? Y aquí faltará todavía la decisión de ella si procede legalmente o no. Pero hay un delito, y hay un delito, confeso públicamente. ¿Qué hacer ante esto? Yo le voy a, quiero comentar una cosa que no tiene nada que ver. A ver, esto, él, Luis ya no tenía un, o tiene todavía, un asistente que se llamaba Marco, no, no, no se llamaba Marco, algo así, qué sé yo, su asistente, mano derecha. Y entonces a mí me invitan a hacer una cosa de poesía, y entonces era un teta-tet con el señor, esto, al que asesinaron ahí en el charco de las ranas, ¿cómo? Paco Stanley. Paco Stanley. Haciendo poesía con usted, bueno, eso ya baja. Bueno, él hacía la suya, luego entonces yo hacía la mía, pero entonces, y yo les estoy, les dije a la hora de, antes de entrar al aire, mire, yo voy a hacer uno de pepino y conchita. Sí, yo recuerdo. De, de, esto lo hice yo, en, lo he hecho hasta en escuelas, etcétera. Bueno, entonces hago lo de pepino y conchita, y agarran y me, este, este señor, que era la mano derecha de él, me pone una cortinilla y me saca del aire. Y entonces yo me acordaba, porque pues para nosotros no es nuevo esto de Sasha. No. Para nosotros no, sabemos muchas cosas. Y entonces dije. Y que no es la única. ¿Qué es la autoridad, qué autoridad moral tiene este señor, verdad? De, para venirme a, 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 a sacar del aire. Ya no pude volver a censurar. A censurar. Y era a las doce de la noche, eh, por favor. Además. A las doce de la noche. Y una cosa que además yo vi, y que hizo usted en tres escuelas, en el desconcierto. En el desconcierto, exactamente. Al rato vamos a hablar de ese. Pero bueno, aquí también hay un tema importante. Usted ha estado dentro del sistema, no solo de la cultura. Usted es de esos raros casos que tiene, como Annie Oakley, en un pie en un caballo y el otro pie en otro, en la cultura y en el entretenimiento. Pero había, estaba normalizado este tipo de conductas durante muchísimas décadas. Pero estaba habiendo, justamente ante manifestaciones como el 8M, un cambio de paradigma. Que de entrada va en pro del respeto y la dignidad. Absolutamente. ¿No? O sea, a mí me parece muy bien, muy correcto. Porque todos sabíamos eso, lo sabíamos todo el mundo, lo de Sasha Sokol, que también hasta le hicieron abortar, yo me acuerdo. Sí. Sí, 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 sí. Sí, no, no. Esto no es nuevo. Y es una niña de 14, porque también el otro punto que se tiene aquí no es solo que es estupro, que es un delito tipificado como tal, nada más por la diferencia de edades, sino que además hubo coerción a una serie de acciones dentro de la relación a la que ella no tenía el criterio como adulto para tomar una decisión informada al respecto. Sí. Que también es muy grave. Y la otra cosa que es muy grave, maestra, y me gustaría mucho también su opinión, es que entonces tenemos un tuit de ruido en la red, regálemelo por favor, donde luego se defiende Jordi Rosado, porque le empezó a llover, porque le recuerdo que también tuvo a Palazuelos ahora que estaba de precandidato, diciendo que en una balacera mató gente, donde él dice que él no puede juzgar a los invitados que tiene, uno, porque la respuesta cuando estuvo a Luis de Llano en su entrevista y que le dijo, no, pues yo tuve una relación cuando ella tenía 14 y yo 39, él dice, ay, y estaban enamorados, normalizándolo, frivolizándolo y de entrada dándole, dando pie a una conducta criminal. O sea, lleva dos, en menos de un mes, nomás en un mes, y él se defiende diciendo que él no censura a sus invitados. ¿No tendría que haber una responsabilidad de un comunicador si uno de sus invitados denuncia un delito? Pues sí, yo creo que en ese momento, digo, si alguien estaba viendo el programa, debió haber estado la policía fuera esperando al criminal ese que estaba tranquilamente contento, platicando cuánto se había echado, ¿no? Exacto, y que si era el gordo y que si, ¿no? Sí, no puede ser, pero bueno, en este país parece ser que todo puede ser. Yo le preguntaría ahora, porque ahorita, por ejemplo, la tenemos muy activa, la vemos en Netflix, vemos sus películas en Netflix, es la reina del streaming, de eso vamos a hablar también ahorita en un segundo. Está cambiando, ¿cree usted que ahora justamente ante la expresión de los colectivos y ante este tipo de denuncias que requieren mucha valentía? Ella todavía en su hilo dice, siento vergüenza. ¿Por qué tendría que tener vergüenza si ella es la víctima? ¿No? ¿Está cambiando el balance de poder dentro de la industria del entretenimiento entre hombres y mujeres? Pues a mí, gracias a Dios, por ejemplo, nadie me echó los perros y yo estaba buenísima, ¿eh? Y era preciosa, pero gracias a Dios, de alguna manera siempre puse, no sé, me vayas a ver una cortina así que para que la gente, a mí nunca nadie me dijo. Ahora también usted llegó a Telesistema Mexicano en otro tiempo donde también había, se les trataba como actrices. No, sí, 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 pero como actrices, pero también, digo. No como objetos. No, pero digo, sí, nosotros estaban como actrices. Sí, sí, pero a mí nunca jamás nadie me echó ahí los perros y todo eso, nunca tuve eso, gracias a Dios, gracias a Dios. Claro. ¿No? Esto, y entiendo que es muy desagradable. Y bueno, estas niñas que, pues, estas niñas, imagínense, las timbirichas, ¿no? Que una las ve. Y no solo ellas, bueno, todas las menores, no solo los, y ojo, no solo son los grupos musicales. No. Y ojo, no solo es Televisa. No. También en la cultura oficial hay unas historias, maestra, digo, ¿usted se acordará de las épocas de Gurrola y de otros directores de este país que fueron de las vacas sagradas de los 60s y 70s y hacían unas barbaridades? Pavorosas. Sí. Pavorosas. Y es, y hay todo un lo azar. Pero todo se les perdonaba porque. Eran genios. Como eran, sí, porque eran genios. Y eran hombres. Porque Nancy Cárdenas, ¿cómo le iba? Nancy, Nancy Cárdenas le rascaba tantito al subconsciente del patriarcado o al estatus quo social y todo el mundo se le iba encima. Lolita de la Colina como compositora, ¿cómo le fue? Pero Nancy Cárdenas hizo todo una, me acuerdo muy bien, para poder poner sus chicos, los chicos de la banda. Sí. Hizo una manifestación en Insurgentes, etcétera, y montó a sus chicos de la banda. Y es un caso de excepción. Sí. Ahora, tenemos comentarios a este respecto. Rebeca Torres Landa, de lujo la invitada, Susana Alexander, por supuesto. Desde TikTok, Marcela Aguirre Ramón, gran ejemplo de una gran actriz. La amo, gran sabiduría en sus palabras. Jacinto Ríos, alcalde. Saludos a la gran maestra Susana Alexander. La recuerdo y agradezco cuando fue a la Benemérita, Escuela Normal de Maestros. Todo el mundo la ama. Yo trabajé mucho ahí, mucho. Fabiola Leyva Robles, este 8 de marzo la experiencia en la marcha fue maravillosa. Dimos una muestra de civilidad y sororidad respetando nuestra lucha. Sí. Tania Sirena, la policía no nos cuida. Claro que son mujeres explotadas también, pero eso de ser amigos, pues no. Y respetamos la posición de Tania Sirena, porque también hay gente que ha tenido experiencias con la policía y de los feminismos. Sí, sí. Realmente muy tosquitas. Sí. Violenta. Qué fuerte, Tania Sirena. Ya lo sabíamos todos. Y había esa cultura de callar, ¿no? Yo tengo la edad de Sasha, de Diego, de todos ellos, en aquellas épocas del CEA. Y bueno, dice Fabiola Leyva Robles, a Sasha lo único que podemos decirle en relación a tu denuncia es cuando tú quieras y hasta donde tú quieras. Hay que respetar y por eso, maestra, tenemos un tip de salud emocional y mental que queremos compartir con usted y con el público y que viene a colación justamente porque ¿qué sucede cuando una chica, cuando una mujer está lista para afrontar, verbalizar su abuso? Está la maestra Susana Alexander con nosotros. Recuerden que tenemos, por supuesto, nuestras redes sociales. Asómense a mi Instagram, donde tenemos justamente la biografía de quién va a estar cada lunes a las seis de la tarde aquí absolutamente en vivo desde Canal 22. Bueno, un poco de su currícula que con la maestra Alexander es una verdad de perogrullo porque todo el mundo sabe quién es. Pero vamos a nuestro tip de convivencia y regresamos con este prodigio que nos ha regalado a este país. Susana Alexander, Catarsis 22. ¿Cómo dar apoyo emocional a alguien que denuncia abuso? Transmite comprensión, confianza y credibilidad. Recuerda que es muy importante creerle antes que nada a la víctima para que se sienta en confianza para contarte su experiencia. No revictimizar ni culpabilizar. Recuerda que nada justifica la violencia que sufrió. No pidas detalles mórbidos. Recuerda solo lo que la víctima esté dispuesta y lista para contarte. Resalta su valentía por alzar la voz. Recuerda que es muy complicado hablar de estos temas y siempre requiere valor y coraje hacerlo. No importa cuánto tiempo haya pasado. Respeta su confidencialidad. A menos que la persona te autorice específicamente, no compartas con nadie detalles que tú sepas sobre su evento. Ni siquiera con las autoridades. Ojo, no es tu deber cuestionar ni criticar las decisiones que llevan esta persona a hacer su denuncia. Lo mejor que puedes hacer es darles contención y que se sientan apoyadas. Recuerda que solo ellas saben por lo que pasaron. Es que eso es lo que, como usted dice, tendría que esto abrir puertas, ¿no, maestra? Sí, va a abrir, va a abrir las puertas de muchos niños y que ya no les va a dar vergüenza decirlo porque si todo el mundo está diciéndolo, pues yo también puedo decirlo. Exacto, exacto. Y sobre todo nombrarlo. Yo recuerdo justamente esto de Conchita y Pepino que usted hacía, que ahorita vamos a hablar del desconcierto. Muchas veces en ciertas familias ni siquiera nombran a los genitales, al cuerpo con su nombre. Entonces los niños y las niñas no saben decir qué les pasó porque no saben ni cómo se llaman. Pero acuérdese también todos los problemas que tienen ahorita todavía con lo de la iglesia. No, ya. Así es que por favor, por favor. Maestra, estábamos chupando tranquilos. Salud. Sí. Agüita para que luego no digan que por eso estamos diciendo intromperios. Hablando de lo cual, tenemos a Terry Baker. Amo a Susana Alexander. Nos ven TikTok desde Kansas, en los Estados Unidos. Nos están viendo. Ramón Velia de la Cruz, hermosa señora, gran actriz. Saludos desde San Francisco, California. En Kansas, ahí vive mi hijo. ¿De verdad? Sí. Como Toto, Toto, ¿dónde está mi perrito? ¿En el Majo de Oz? Sí, sí, sí. Mi hijo, Julián, es el director del museo más importante que está ahí en Kansas. Y es esto, se llama el Nelson Atkins Museum. Y es el director, ¿no? Es fantástico. Pues ahí le están viendo, maestra. Y en Yucatán, no, porque mi hija, mi hija está en Yucatán. Y es una gran bailarina. Pues estamos cerquita porque Graciela González Núñez, gracias Canal 22. Saludos a la gran Susana Alexander. Ay, ya sé lo malo que me lo están haciendo en vivo. Gracias Canal 22. Ramón Velia, buenos tus programas, Pedro. Eres un gran entrevistador y con invitados de lujo. Oigan, muchas gracias. Claudia Bravo, sus entrevistas me parecen más humanas que las de Pati Chapoy. Hombre, lo tomaré como un cumplido. Les recortamos que si les parece más humano Catarsis 22 que ventaneando, no dejen de ver las repeticiones por el 22.2 a las 20 horas puntual de la Televisión Abierta Digital. Y aquí por Canal 22 a las 11 en punto de la noche al terminar Visión Periférica. Y los miércoles en el canal de YouTube de Canal 22. Pueden encontrar este capítulo completo. Y como la llama peruana del meme maestra, hola que hace, está usted haciendo hashtag tres veces Susana. Así es, así es. En el teatro Shola. En el teatro Shola. Julio Prieto ante Shola. Que han querido, no. ¿Por qué les quieren cambiar el nombre a los teatros? No, pues es que fue absurdo. El único que nunca han podido es, ¿a qué no sabías cómo se llama? No sabes cómo se llama el teatro Tepeyac. ¿El Tepeyac? Sí. ¿Originalmente? No, no, tiene un nombre. ¿Ahora? Sí. ¿Cómo se llama? Desde hace muchos años. Carmen Montejo. Y yo estuve en ese, cuando pusieron Carmen Montejo y doña Carmen fue a hacer, ahí hice un monólogo maravilloso. Bueno, el Centro Cultural San Ángel Queor es el Teatro Ignacio López Tarso. ¿Qué es bonito? Yo creo que la placa conmemorativa y el reconocimiento a las trayectorias es muy hermoso, pero es como el teatro del Bosque, que es el Julio Castillo, que luego es el teatro del CCB. Y entonces, ya nos cuesta trabajo que la gente vaya al teatro, pero usted está con llenos. Sí. En tres veces Susana. Es increíble, la gente, como estoy haciendo, las mujeres no tienen, como en este mes de la mujer, estoy haciendo, las mujeres no tenemos llenadero y van señores. Pero la anécdota genial. Siempre digo, usted se quiere, a ver, ¿quién vino? ¿Quién vino a huevo? ¿Verdad? ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Porque los traen a huevo. Pobrecitos, ¿no? Y entonces levantan la mano las mártires ahí. Todavía. Sí, sí, levantan la mano. Le digo, a usted lo trajeron, pero no se preocupe, porque de aquí va a salir usted iluminado. Va a saber, finalmente va a entender a su mujer. Con este espectáculo va a saber cómo funcionamos. Porque las mujeres somos horribles, pero ahorita verá usted. Y hay que quererlo. Yo siempre digo, hay que quererlos, hay que quererlos a los hombres. Y entonces... Y hay que educarlos. Y al final de la... Eso, abro diálogo, ¿no? Y ayer era el viejito, un viejito que había ido a huevo. Él se quería quedar en su casa. Le digo, ¿por qué no lo dejaron viendo su tele, su fútbol? Pues él estaba contento. Y él decía, sí, bueno. Al final dijo, qué bueno que me trajeron a huevo. Muchas felicidades. Estoy, me voy feliz. ¿Cuántas semanas más va a estar, maestra? Bueno, voy a estar con este espectáculo nada más dos semanas, dos fines de semana más. Trabajo sábados a las siete y media y domingos a las seis de la tarde. Pero cambio, en abril cambio a La Vida Se Lee, que es maravilloso. Es otro, divino. Los textos que manejo ahí son maravillosos. Y luego... Pero en mayo... En mayo, madre, solo hay una y como yo ninguna, negro. Como yo ninguna. ¿Y qué madre, judía, ni qué nada? Como usted, ninguna. Sí, como... Exacto. Y así como usted, ninguna. Yo le tengo que decir, la primera gran impresión que yo tuve de usted fue en el desconcierto, que hemos estado tocándolo a pedacitos, donde usted tenía estos momentos como de conchita y pepina, porque además esto yo lo vi, yo lo vi en el Teatro de Cámara de la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. No me diga. Le estoy hablando de... En Chihuahua, Chihuahua, en sí, en el Teatro de Cámara, como no precioso. Y de repente yo descubrí que se podía hacer, uno, monólogos, fue el primer monólogo que yo vi, que además, y además que usted dirigía. Sí, sí. ¿No? Y donde además hacía usted la increíble y triste historia de estúpida y su madre desalmada. Ay, Dios. Para que vea que sí me acuerdo. A mí ya se me olvidó. Me acuerdo de Pepín y Conchita, porque eso sí, todo se me olvida. Ya se me olvidó, mire, yo no me acuerdo que contaba cómo había educado sexualmente a mis hijos y hay dos que tres cositas que sí me acuerdo. Nada más. Lo demás no me acuerdo, borro, se borra el cassette. Ya no voy a hacer este espectáculo, choca, para que no se canse, porque ya luego... No, bueno, maestra, si no, usted todavía sería lisístrata y sería todavía... No, no, electra, electra. Antígona. No, 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 no. ¿Usted hizo Antígona? No, hice Electra. Electra. En el Teatro Shola. En el Shola. En el Teatro Shola con la señora Ofelia Gilmaine. ¿Cómo no? Y ahí también al Shola regresé a hacer Punto y Coma. ¿Cómo no? Empecé también y luego terminé en el Teatro Tepeyac. Yo he trabajado en los teatros... Bueno, yo estrené el Teatro Shola. Claro, cuando se hizo todo el proyecto de los teatros del Seguro Social. Y yo tuve la suerte de entrar ahí en la primera obra que la dirigía el señor Salvador Novo, pero me corrieron a la semana por mala. ¿Cómo? Por mala. ¿No? Sí, pues es que yo no tenía experiencia, tenía 18 años y no. Estaba muy chica. Muy verde, como que te quiero verde. ¿Y nunca le invitó después a la capilla? No, no, pero déjeme contarle. Va. Luego resulta que hago otra obra y me dicen, ahí está el maestro. Años después, años, años. Ya, ahora sí pasó. Y eran obras otra vez de él. Y Mercedes Pascual, que más descansa en ese Pascual, me dice, ahí está el maestro. Le digo, y cuando sube, le digo, porque era amigo de ella, ¿no? Le digo, ay, seguramente. Subió a felicitar, le dije, va a decir otra obra que me destroza esa estúpida. Bueno, yo estaba tan preocupada, dije, bueno, Dios mío, ayúdame, ¿verdad? Voy a hacer muy bien mi trabajo. Me subió a felicitar, bendito sea Dios. Que no era muy costumbre del maestro. Bueno, pues a mí esa vez me llenó de flores. Hasta chapó con el bisoñe colorado. Exactamente, después de que me había corrido de la otra obra. Pero no me fui porque firmaron la carta, una carta, los actores, doña Ophelia Guilmaine, Carlos López Moctezuma, Toni Carvajal y Felipe Santander, diciendo que ya se podía, que ensayamos dos meses y que durante esos dos meses se pudo dar cuenta de lo mala que yo era. Así es que de ninguna manera iban a volver a ensayar con otra actriz y que yo me quedaba. Eso es todo. Porque si no se iban todos ellos también así. Yo así aprendí la camaradería, lo que es de los actores. Bueno, fue fantástico. Y ahorita está aprendiendo cosas nuevas que eso nos tiene así mind blown, dijera la gente de Twitter, la reina del streaming. Es que me encanta el streaming porque puedo estar en todas partes, así como estamos ahorita en Kansas y todo lo demás. Así, el streaming es maravilloso. En cambio, pero también es maravilloso estar ahí en el Shola. Y tenerla en vivo aquí. Y la gente, no, y la gente, ahí verlos porque yo dejo la, se convierte, esas presentaciones en el Shola se convierten en tertulias porque esos son tertulias. Entonces yo diría, se queda la luz prendida del público y yo directamente le hablo a la gente, ¿no? Claro, que justamente lo que está sucediendo ahorita, Eduardo Ceter desde TikTok, saludos cordiales desde Acapulco. Ted Dilgin, por fin pude verlos en vivo esta temporada. Saludos, maestro cómica, la invitada de lujo, Susana Alexander. Se extraen sus enseñanzas en cómo ser una buena madre judía. Mr. Mao Chatcat. Susana Alexander, excelente actriz, pues sí, nos dicen cosas obvias pero bonitas. Iván Cobarro, se nos olvida que el abuso no se trata de por qué no denunció y quién lo sabía de facto. Se nos olvida que hay un abusador y una víctima que ni por fama querría pasar por la pena de denunciarlo si no fuera cierto. La gente que piensa que lo hacen por relanzar sus carreras. La gente que no empatiza, nos cuesta mucho empatizar con el dolor ajeno, ¿no? Por eso las tragedias griegas, ¿no, maestra? Sí. Para enseñarnos a empatizar con el dolor. Sí. Que es una pena que... ¿Usted qué opina de que no se estén haciendo griegos ya? Pues sí, es una pena, pero no sé, cuesta tanto trabajo jalarle a la gente al teatro, cuesta tanto trabajo. Y sin embargo, seguimos haciendo teatro todos, todos. Hay muchísima gente haciendo teatro, jóvenes haciendo teatro. Entonces, de eso se agarran también las autoridades porque dicen, estos tienen la necesidad de hacer teatro y no les pagamos. Hay en unos meses. Así es que tiene suerte. Si no, fíjese, ay, nos encantaría que trajera su obra, pero fíjese que no tenemos presupuesto. Bueno, pues entonces, fíjese usted que yo sí, que por más que trate yo de convencer al señor de la... Sí, a los costales de... donde compro los costales de la comida de mis perros. Ay, no sabe usted cómo me aplauden, porque a veces no, no sabe cómo me aplauden y cómo me dicen y cosas. Pues sí, señora, pero usted tiene que pagar su costal de sus perros. ¿Qué es lo que luego preguntan por el streaming? Que la gente piensa que como uno está en casa, pero hay un equipo técnico que está lanzando el streaming, que está manejando... No, 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 no sabe el costo. Ahora, yo puedo hacer streaming porque, ay, fue tan fabuloso el último, que se llamó Ahora soy una buena viuda judía. Una buena viuda judía. Se me murió mi Becker, se me murió mi marido y entonces él, yo dije, ya no vuelvo a hacer... No, se fue, le picó una avispa. ¿Cómo? Aquí y le vino un shock anafiláctico. ¿Con el piquete de la avispa? Y lo llevaron corriendo porque estaban ahí al ladito los cuarteles militares, y es que lo llevaron con los doctores militares, no pudieron hacer nada, se los la garganta, ya no pudo respirar. En exactamente 20 minutos. Y ahora es una buena viuda. Yo soy una buena viuda. Pero ahí viene otra vez la solidaridad de los compañeros. Yo tenía para producir, es decir, el equipo y todo eso, digo, para pagar todo eso, ¿no? Y toda la gente es gentilísima porque me dan unos precios así, ahora sí que de ganga, ¿no? Para que pueda yo hacer mi streaming. Y entonces, pero todos mis compañeros, nadie cobró. Fuimos una cooperativa. Le dije, mire, si salen los gastos y una vez que salga eso, si tenemos ganancia, pues todo se reparte. Y si tuvimos una mujer, una artista autogestiva, eso es una mujer feminista. Tenemos a Brenda Bill, saludos desde Aguascalientes. Lucy de Ciudad de México, este, gran invitada. Gracias por tratar de manera digna estos temas. Hay que agregar el caso de Mauricio Martínez, que en vez de recibir apoyo fue maltratado de forma cruel. Ese no trendeó tanto, por eso no lo tenemos aquí, pero hay que echarle ojo. Luis Eduardo Mojica de Ciudad de México. Vean nuestras redes, les invitamos a que sigan. Pedro Comín, Incooficial, nuestra nueva página de Facebook, porque la otra me la hackearon unos vietnamitas, ¿qué le vamos a hacer? Y que se asomen a mi TikTok, donde tenemos justamente contenidos de salud emocional, porque el confinamiento, la nueva pandemia, ¿qué da, maestra Alexander? Es la salud mental. Ay, no, para mí fue, claro, yo vivo sola. Bueno, con 17 perros. Y entonces, esto es maravilloso. Entonces, me trajo una amiga una cosa que dice, no necesito, I don't need therapy, I have a dog. No, yo no necesito terapia, tengo un perro. Nosotros sí tenemos que terapiar a nuestro público, por eso tenemos nuestro Cantarsis de esta semana, con el hashtag Girls, que también estuvo posicionado en los más altos de esta semana. Cantarsis 22, Susana Alexander. Se filtraron unos odios, yo no sé por qué, y yo culpo a Audomaro que no se haga güey. Yo no niego que sean ciertos, eso claro está, pero encuentren a la espía, eso importa más. Mi funcionario soy, en mi derecho estoy, no acepto esa extorsión. Así que hasta ya, o sea, así es mi voz, pero una víctima soy, material girl. Catarsis 22. A veces no, pero casi siempre se lo, porque tiene unos proyectos increíbles y ahí se pone ya, por ejemplo. Pues es que si, hija de usted, ¿cómo no va a tener un proyecto increíble? No, es genial, es genial, ahorita hizo, pidió, y se ganó la LS para hacer un documental sobre los daños, ella es bailarina. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo tuvo que cambiar? Y además es coreógrafa, ¿cómo tiene que cambiar toda su coreografía para poder hacer eso? Porque tiene... Con el desgaste. Las rodillas, la cadera, en fin, etcétera. Entonces, claro, uno no piensa eso. Y ella está haciendo todo un documental acerca de eso para que muchas bailarinas puedan ahora escuchar la voz de esta mujer. Y comprender que hay un futuro además dentro de la danza. Hablando de lo cual, les queremos invitar a que, ya que están aquí con nosotros en Catarsis 22, se queden aquí en Canal 22, porque a las 7.30 de la noche, maestra, tenemos una nueva serie que será todo este mes, que es Autorretratos de Cineastas Contemporáneas, Cineastas Jóvenes Mujeres. Se va a hablar de Itandewi Jansen, de Lucía Gaja Ferrer, de Luna Marán y de María Soho, solamente el día de hoy. Cada lunes vamos a estar teniendo justamente un momento de autoexpresión de estas nuevas cineastas. Pues te digo, está mejor lo tuyo que Ventaneando, bien lo digo. No, lo digo, de veras. Un aplauso a la maestra que me está avalando por encima de Ventaneando. Ya me puedo morir en paz. Ya, no. Y bueno, les recordamos además, por supuesto, no solo que tenemos esta serie a las 7.30 aquí en Canal 22 al aire. Les recordamos que pueden escribirnos, que nos está viendo desde casa directamente en vivo aquí a Canal 22, a los foros de Canal 22, por el WhatsApp 5514-186000, que nos han estado mandando sus mensajes, y que tendremos un bloque exclusivo para Facebook Live, TikTok Live y YouTube Live, con la maestra Susana Alexander, donde nos va a decir las cosas que aquí nos atreve a decir. No es cierto. Nos va a contar más cositas en exclusiva para la gente en línea. Sí, yo digo, yo por ejemplo, nunca me quieren entrevistar porque soy muy aburrida. ¡Ah! ¿Cómo que? Pues digo, que soy muy aburrida porque no tengo nada que contar de que, pues, que si me violaron, que si nada. No nada, a mí nada. Yo no, lo único que puedo platicar es de mis perros y de la última novela que leo, o cosas así. Pero hablando de eso, entremos al absurdo salvaje, maestra, porque ya esto no puede ser. Que son estas notas, maestra, donde justamente es una contradicción de términos, y tenemos el primer absurdo salvaje que es el hashtag Epigmenio con Ciro, que esto trendió toda esta semana, y les vamos a mostrar este video de Julio Astillero, donde justamente entrevista a Ciro Gómez Leiva, porque hubo una esgrima verbal y una serie de descalificaciones a partir del último par de años entre Epigmenio Ibarra y Ciro Gómez Leiva, quien se suma ahora al espacio de Ciro en Grupo Fórmula. Córrenme el video. A ver. ¿Sostienes que Epigmenio Ibarra es un Gébel de cuarta? Epigmenio Ibarra, yo creo que a partir de mañana sea un muy buen colaborador de nuestro programa. ¿Pero sostienes esa etiqueta que le pusiste en ocasiones anteriores? No he repetido esa expresión, al menos en 20 meses. Espero que mañana tenga una buena colaboración en el programa. Y si me lo vuelves a preguntar, así nos vamos a ir 70 preguntas y 70 respuestas. Pero nosotros no nos vamos a leer la mano. Y además, si me preguntas en lo personal, me entusiasma mucho como desafío profesional lo que va a ocurrir mañana. Y mi preocupación no es lo que vaya a decir o vaya a defender, es que lo que empecemos mañana funcione. Eso. A ver. El abrazo de Acatempa. Yo ya lo he visto muchas veces, es que cuando eres vieja, es maravilloso. Ustedes no saben, pero en la televisión, ustedes lo saben, empezó XHTV Canal 4. Después vino XCW Canal 2. Pero esto vino uno o dos años después. Y entonces comenzó la competencia, pero violenta. A ver, ¿quién tenía más público? Y de pronto, el abrazo de Acatempa. El señor O'Farril y el señor Rascárraga se abrazan. Y ahora, Telesistema Mexicano. Y ya tenemos todos los canales, todos tranquilamente y todos somos felices. Ah, pues perfecto. Luego viene el Canal 8. Ahí viene el Canal 8 de Monterrey. Sí. En los estudios de San Angelín, donde ahora, y otra vez el abrazo de Acatempa, ni a Televisa. Y entonces ahora es Televisa. Ah, ahora ya se mete el Canal 8 también en la canasta. Entonces, bueno, pues sí. Así es. Es círculo de vida. Ciro Gómez Leiva es un hombre brillante. Y el otro hombre también es un hombre brillante. ¿Cómo no vas a querer tenerlo ahí? Y que tengamos un ejemplo de planchar diferencias y de poder disentir concibilidad, ¿no? En un mismo espacio. Sí, absolutamente. Escríbanos, por favor, aquí, ¿qué opinan sobre el ingreso de Pigmenio Barra al espacio de Ciro Gómez Leiva? Nos escribe, buena tarde, Susana Alexander. Me encantan sus actuaciones. Y ella como persona alegre, abierta, me encanta, me encanta, me encanta. Saludos desde Cuernavaca, Morelos, de Claudia Ruiz. En los 80, Susana Alexander era heroína de mi mamá. Así que aquí estamos viendo el programa Felicidades Gran Artís. Saludos, McAlex, de Tijuana, Baja California. Pero tenemos, tenemos, maestra, tenemos. ¿Qué tenemos? Un homenaje a Graucho Marx, maestra. Bendito Dios, tengo una invitada que sí sabe de quién le hablo. Sí, sí. Bendito sea Dios, que es un pequeño extracto del Cuestionario Proust, que aquí le llamamos, este, coloquialmente, jalas o resbalas. Ah, pues, ojalale. Es, me parece muy bien. Regálanos dos cajas y vamos a jalas o resbalas con la maestra Susana Alexander. Ana, esto es muy sencillo. Yo le doy unas premisas a dos opciones y usted escoge la que instintivamente le suene mejor. ¿Está usted lista? Listo. Dispara. ¿Madre judía o abuela judía? Madre judía. ¿Y la bobe dónde quedó? Ay, la bobe, bueno, extasiada. Por favor, ¿esquilo o aristófanes? Ah, aristófanes. ¿Autogestiva o contratada? No, autogestiva. Sí, pues, sí. ¿Susan Sontag o Simone de Beauvoir? Ah, Susan Sontag. ¿Leer la mente o ser invisible? Nunca ser invisible, leer la mente. ¿Dulso o salado? Salado. Ophelia Gilmain o Carmen Montejo. Mi amor es por doña Carmen Montejo. ¿Sumisa o rebelde? Rebelde. ¿Directora o actriz? Las dos cosas. ¿Dejar pasar o ver el mundo arder? No, no, no puede uno dejar pasar. Eso. ¡Un aplauso para la maestra Susana Alexander, por favor! Yo estoy esperando todavía, porque espero que esto suceda antes de que yo me muera, pero quiero que sea pasado mañana, que el famoso, el tribunal de la Haya vaya y agarre al señor Putin y lo lleve allá y lo haga como criminal de guerra. Pero ya, esto ya se está tardando, ya en este momento ya se tardaron. Ucrania es un tema que hemos tenido en la mesa, es un tema que lamentablemente seguirá estando en la mesa mucho tiempo, pero no hay, hemos tenido mucha discusión con nuestros televidentes sobre la OTAN y sobre los intereses de Estados Unidos, pero eso no quita gravedad a los crímenes de lesa humanidad que está ejecutando. Exacto, y para eso hay un tribunal que cobran su sueldo cada mes, ¿verdad? Hay esos burocratas de la Haya, que es el tribunal para los de crímenes de lesa humanidad. Y con este reclamo indignado, ya estamos en crédito, maestra Alexandra, nos falta el bloque exclusivo en línea, acuérdense, súmense ahorita de volada al Facebook de Canal 22, al de un servidor Pedro Comínico Oficial, a TikTok desde Pedro Comínico Oficial o YouTube Live, y ahí vamos a seguir chorchando. Ay, pero cómo se fue rápido, ¿qué es esto? Pues nos falta todavía un tantito, así que próximo lunes 6 de la tarde, siempre una nueva invitada, Susana Alexander, ¡aplauso! It's like my second language. I'm obligated to speak in Spanish. Estamos hablando, es que la maestra Alexandra tiene, pues es que hay sangre británica, ¿no? Es que mi abuela, mi abuela, huyen de Alemania y mis abuelos y se van a Inglaterra. Mi mamá no quiso seguirlos porque había empezado ya su carrera de actriz. Y entonces de Necia se queda en Francia. Doña Brígida. Doña Brígida, eso, exacto. Y Doña Brígida se queda en Francia. Y mis abuelos se van para allá. Y mi abuela se nacionaliza inglesa, ¿verdad? Y es mara, era más británica que los británicos. Fish and chips ni qué nada. Claro que sí. Meat pies y todo. No, no, everything. I mean, I'm... No, una de las frases divinas de mi abuela. I couldn't care less. Yo tenía a mi tío Billy, que también fue militar también, mi abuelo, que fue militar en el ejército inglés, decía, I could not give a rat's ass about this. Oh, she's not really my cup of tea. Eso es muy bonito. Entonces, lo vamos a subtitular para que luego no me regañen de que estamos hablando en otro idioma. Pero realmente, es que en español no pasa, ¿no? No es mi copa de té. Sí, no. No, yo le digo, como decía Andrea Palma, este no es de mi jaula. Este no es de mi jaula. No es genial. O como dijeran más rasposamente, yo no me chingaría ese tepache. Ah, eso ya es más rasposo. Un poquito más rasposo, pero es que ya estamos en línea. Pero, doña Andrea, no, esa no es de mi jaula. Me fascinó para toda la vida lo uso. Pues, oiga usted, hablando de eso, tenemos a Axel Saúl que nos dice, yo sé que usted conoció a Luis Cernuda, señora Susana, ojalá nos pueda decir las anécdotas que tenga con él y con Alejandro Jodorosi cuando estuvo en México. Saludos y viva la poesía como usted sabe. Sí, le cuento las dos cosas encantada. Resulta que yo estudió teatro, le digo, eran letras dramáticas. La verdad es que no había teatro más que una clase que la daba ruelas. Y no, 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 no. Y por eso yo estaba, era pésima, pésima, ¿no? Pero yo estaba en la universidad, me paché dos años en la universidad estudiando teatro con grandes maestros. Y entre estos, claro, uno, ¿qué vas a ver? Una edad ignorante, una niña estúpida de 18 años. Bueno, pues entonces a mí me toca el maestro Luis Cernuda. Yo no sabía que era el gran poeta. Yo, ¿qué vas a ver? Entonces, a esa edad de unos no son. No, 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 pues a esa edad no. Y tonta, tonta. Entonces, un día nos tocó estar hasta solos porque éramos nada más tres alumnos con él. Digo, oiga maestro, pero ¿por qué no nos va a dar ayuda el próximo semestre? Que se va usted a Irvine, a la universidad de California. Dice, pero Susana, vea usted, estamos usted y yo solos aquí ahora. Era un caballero, era un señor, bueno, siempre vestido como un dandy. Ay, no, 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 el maestro Cernuda, lástima, lástima que yo haya sido tan idiota y tan, sí. No, ya, ya. Ahí sí me gustaría. Eso sí es muy judío, maestra, el humor autodeprecativo. Y no lo voy a dejar porque usted es muy maravillosa. Y no la voy a dejar hablar mal de usted misma. Pero sí, ah, no, pero eso es muy judío. Ese es muy correcto. Este, tenemos... Ah, no, pero Jodorowsky, tengo otra anécdota. Va, va, va. Ahí está dirigiendo Silencio Locos trabajando y entonces yo estaba ahí, ¿no? Entonces voy a su casa porque me citó ahí a su casa. Llego, estoy esperando ahí que venga, baje de su... Y entonces llega, agarra, entra a la sala, se va contra una pared y se para de manos. Y yo... Bueno, ya cuando terminó de hacer su numerito, bueno, ¿para qué? Bueno, todavía me explica dos, tres cosas. Dije, mire, señor, si usted aquí en su casa quiere llegar, bajarse los calzones y hacer caca en su casa, la mitad de su sala, a mí no me impresiona. A mí no. En su casa usted tiene todo el derecho de hacer lo que le dé su regalo. Ahora, llega usted a mi casa y hace eso y eso sí no lo voy a permitir. Y luego también, durante un ensayo, siempre, porque él siempre quería shockear, el paté de bourgeois se dice en brancel. Entonces, entonces llegaba y yo estoy en el ensayo hablando que dije que nunca nadie me había tocado. Llega y no sé qué tal y me pone la mano aquí en la chiche. Le dije, usted me agarra la chiche y yo le agarro a usted los huevos. Y le agarré los huevos. ¿Sí? Sí, claro. ¡Ah! ¿Verdad? Un aplauso, un aplauso, la agarrada más justa de la historia. Literal, tit for tat. Literalmente. Para ese señor, para que sepa las anécdotas. De ese señor. Oiga, maestra. Nosotros no podemos hacer un programa que está basado en redes sociales sin la cultura de los memes, que de repente sí ya hay una poesía, son los nuevos jeroglíficos. Les llaman los jeroglíficos contemporáneos. Ah, a ver. Avientenme el primer meme, por favor, ya en nuestro Mame Lunes, porque son los memes en lunes. Y tenemos justamente este que es Crédito de la Imagen a quien corresponda. Y es justamente San Guillermo del Toro. ¡Ay, mi vida! Entre corazones. Sí, no, sí. Y lo que es una maravilla es que usted está usando su peso mediático para causas desde pequeños. Es un buen hombre, es un buen hombre. Qué maravilla, ¿verdad? Es el modelo mexicano que debemos de hacer. Sí. Regálenme el que sigue, por favor. Porque justamente Samuel García anuncia que ya no es obligatorio el uso de cubrebocas en los lugares abiertos y el COVID diciendo, aquí vengo, directo a tu boca. Esperando a dar el beso de la muerte. El beso. No, 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 no. Cuídense mucho. Acuérdense que aunque estamos en semáforo verde, sigan el uso de cubrebocas en lugares cerrados, sigan manteniendo sana distancia, sigan usando lavado de manos, por favor. Y recuerden el estornudo de cortesía y limiten, por supuesto, su asistencia a lugares concurridos. A raíz de la respuesta diplomática del gobierno de la República al Parlamento Europeo, está este bonito meme que dice, que lo resume diciendo, no me importa, come torta con tu hermana la gordota. La gordota, sí, era muy de nuestra época eso. Es como el tono, ¿no? Sí, pues eso es, exacto. Y de esos tenemos la respuesta del otro lector. Aquí nosotros tenemos el canciller y de la fuente leyendo el comunicado. Oh, my God. Nos contestaron. Es así como de, nos dejaron fuera de la jugada, muchachos. Como dice usted, mire. Galladito que se ve más bonito. Más bonito. Regálanos el que sigue, por favor. Y esta es la respuesta. Si tenemos la respuesta de Tirios, tenemos la respuesta de los troyanos. Y que dice, estrictamente hablando, dice, guevos, pues que viva AMLO. Huevos. Pues falta la diéresis, maestra. Eh, pues sí, pero huevos. No les dio para la diéresis. Pues que viva AMLO. Pues sí, que viva. Que viva, que viva. Adriana de Santiago, muchas felicidades. Excelente programa. Saludos a la gran actriz Susana Alexander. Me encantó y la recuerdo en Lucía Sombra. Uh, la que veo. Ajá. Sí tenemos tiempo de nuestra epifanía. Sí, ¿no? Este, tenemos nuestra sección que se llama Epifanía, maestra. Ajá. Porque siempre pensamos, hablábamos usted y yo en Camerinos, que las redes sociales o son este lugar como para perder el tiempo, ¿no? De repente así los tictos de ver la coreografía. Ay, yo tengo fascinación por una sección que se llama Tiny Houses. Sí. No, pero me vuelvo loca. No, se ahorita va a ver. Entonces, justo esta epifanía es cuando la red nos regala algo positivo que nos enseña. Y tenemos en Epifanías, aquí lo tenemos ya, de hecho, en pantalla, un canal de YouTube que se llama LSM Enseñando. Este canal enseña lengua de señas mexicana. Salió en abril de 2020 y en solo 12 horas, maestra, consiguieron la placa de los 100 mil suscriptores. La instructora es una mujer que se llama Gloria Campos, es una maestra, muy sencilla, que enseña de manera clara y amena, ojo, no solo para los no oyentes, sino para sus familiares y la gente oyente de su entorno, a comunicarse con ellos. Ah, qué bonito. Están por cumplir dos años y ya tienen 219 mil suscriptores. Fíjese, qué maravilla, ¿no? Felicidades a esa maestra, felicidades. Felicidades. Y sobre todo, maestra, quisiera tocar el tema, cuando hablamos, hablamos mucho de inclusión, el feminismo es hablar de inclusión, o sea, de romper el techo de cristal, ¿no? Incluir a las mujeres en todas las, en equidad, en todas las actividades, incluir a las personas de la comunidad LGBT, pero la inclusión también son la gente con capacidades diferentes, la gente con limitantes físicas, visibles y las no visibles. No hay que ser hipócritas. A ver. Yo, por ejemplo, voy en la calle y de pronto veo a alguien raro, raro quiere decir diferente, ¿no? Y la reacción es como que natural, que tienes ganas hasta de verlo, porque... El extrañamiento genera extrañamiento. Sí, 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 y tienes ganas como de verlo, pero ya sabes que no, porque educadamente no debes hacer eso, que etcétera, etcétera. No, it's un politically. Correct. No es correcto. Politically. Entonces, no es correcto. Pero la verdad es que haces para atrás, mira, yo me estoy haciendo así, porque ves algo raro. Claro. Es difícil aceptarlo raro. Es difícil, no nos hagamos aquí todo el mundo santos. Ah, no, no. Ah, bueno, lo escribió muchísimo Monsiváis, es este bloqueo ante la otredad, el otro, el que no es como yo. Sí. Hay un temor innato al que no es como yo. Ahora, el asunto por eso es educar. Por eso cosas como este canal, LSM Enseñando, Asómense, porque al ir conociendo, y familiarizándote, pierdes este extrañamiento. Exactamente. Eso sí, estoy completamente, eso nos deben, hay una escuela donde iba mi nieta, donde siempre tenían en cada salón, y era muy chico, digo, los niños chicos, un niño con alguna cosa. Y entonces a ella le tocó un niño con síndrome de Down, pero estos otros lo trataban igualito que a ellos. Ay, oye, eres idiota, ¿o qué te pasa? Pues que, no, nada de que, ay, pobrecito, no, 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 absolutamente normal para ellos. Yo le platicaba, mi padre fue cuadrapléjico, 37 años, y justamente esta, que queriendo ser políticamente correctos, se les conmisera y los estás violentando aún más, subrayando su condición. Ramón Belacruz, me encantó su programa, además de muy divertido, está de interesante con Susana Alexander, la conversación estuvo genial. Azul Indigo, hola, un privilegio de invitada. Ahora, esperemos buen debate con argumentos en esa colaboración de Gómez Leiva e Ibarra, y no solo manejo de imagen y conveniencias, el abrazo de Acatempan. Nadia, Nadia Angélica Aguirre García, grande, querida doña Susana, excelente programa. Pepe Silva, me parece una decisión muy madura darle voz a quien opina diferente a ti. A mí, me hubieras visto con lo de la viuda judía, este, no me fue tan bien de, hubo, yo generalmente recibo cosas muy bonitas de la gente, generalmente, digo, uno no hace las cosas para molestar, ni para herir, ni para nada, no hace para gustar y para que te quieran, para eso, para eso, para que te quieran, no, bueno, pues entonces allá haces todo tu esfuerzo, bueno, pero yo sé que siempre cuando hago la madre judía, la comunidad judía dice que yo desacralizo la judaidad, y entonces, wow, se me fueron a la yugular dos que tres, pero porque ahora, porque fue por streaming, si no, 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 porque al teatro no van, al teatro no van. Pero el streaming, pero el streaming ya, placer culposo, nadie me está viendo en mi computador. Claro, no, hasta ni siquiera nombre pusieron, no, una puso judía, nada más, y me echó ahí de tierra, bueno, miren, nadie es monedita de oro. Por eso hay que tender cadenas, mi querida maestra Alexander, y tenemos nuevos, para irnos la joya de la madrugada, que son esos videos relajantes que uno no puede dejar de ver, ya sabe, a las dos de la mañana está uno en el teléfono. No, no, yo estoy dormida. Pero vea qué cosa más bonita, para que se quede dormida con sus perritos, nuestra joya de la madrugada. Y mire, este es un artista de la cuenta Transformation of Pencils que crea el I Love You. Este video tiene 7.5 millones de vistas y 1.2 millones de likes. Mira nada más lo que hace. Y vea lo que está creando. Es un artista. Y es una cadena de amor. Ay, qué hermoso. No, no, muy bueno. Es que hay que saber ver, ¿verdad? Y leer, porque luego yo, por ejemplo, en Las Mujeres No Tenemos Llenadero, leo una cosa de TV Notas, le digo, hay que saber leer. Claro. No, era, es importantísimo. Lo que dice esa persona, para que uno conozca a la gente, si quieres aprender, aprendes de cualquier cosa. Bien dijo Sor Juana Inés de la Cruz, cuando le quitaron todos sus libros, y dijo, ella siguió aprendiendo de todo. Claro. Y por eso nos quedamos con lo que nos ha regalado esta tarde. Un aplauso también a Susana Alexandre. Yo aplaudo el lenguaje de señas mexicana para no tronarme el micro, maestra. Pero. Hay una seña mexicana, no quiero unas palabras para el micrófono. No, eso fue para el maestro Chanito, el microfonista, pero yo nada más le aplaudo desde acá, maestra, por favor. Yo me sé varias otras, así la también esta, no son señas mexicanas. Aquí, esa es una seña muy mexicana. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo lunes, ya lo saben, y las repeticiones por YouTube. Gracias, maestra. A ustedes por haberme invitado, gracias a todos los camarógrafos y a todo el staff de este programa, muchísimas gracias a nuestro director que bajó. Ay, el maestro Armando Casas. No, hombre, yo estoy queriendo a ver, a ver si me lanza como estrella de cine. Está en tiempo, maestra, está en tiempo. No, pues a ver, ¿verdad? Porque me agarra el virus y me muero y yo. No, 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 estoy, estoy, no. Estoy, 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 estoy. No, por favor. Ya, córtenle, 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 luego me regañan. ¡Gracias!